¿Qué es tu jefa? ¿Qué es tu jefa? ¿Qué es tu jefa? El peligro que hemos observado nosotros es como el joven cada vez asocia más esta búsqueda de placer como única meta y entonces quieren sentir más, pues experimenta también con distintos tipos de drogas. Estas prácticas pueden derivar en ansiedad y depresión según la experta. ¿Qué es tu jefa? El riesgo que encontramos en muchos casos de la vida ya adulta de esta experiencia y prácticas crónicas son testimonios de ansiedad, de desesperación, de depresión, porque ya no sienten. Entonces en esta búsqueda del placer terminan no sintiendo. ¿Podría interesarte? Así funciona el tratamiento para la adicción de drogas con realidad virtual Sam Alvarado.